Namaskar Hoy publicé un artículo que se llama el Lungota o una prenda especial para hacer yoga y lo que pasa es que ya están como 20 personas que han pedido informaciones porque lo que yo hice es si eres hombre y estás interesado en este tipo de prenda que te sirve mucho este artículo entonces me escribes y te mandamos como se hace, como se usa y todo este tipo de cosas. Y ya un 20 personas se han escrito, entonces es interesante también. Vamos a ver ahora, empezamos con las preguntas. Vemos donde yo me encuentro, estoy siempre un poquito en problema con esta cosa, pero va bien. Ok. Ok, es esto. Sí, muy bien. Listo. Entonces, estoy aquí esperando sus preguntas. ¿Cuántas veces recomendarse lavarse el cabello? Bueno, esto no es una cuestión de yoga. Tú, si te lavas el cabello con champú y todas esas cosas, pues dos o tres veces a la semana. Si te lavas el cabello todos los días, ya la cosa, si usas jabones y todo ese tipo de cosas, le puede dar un daño al cabello. Otra cosa es si te lo moja o te lo lava, ¿sí? Si te lo moja, por ejemplo, yo no me lo baño, no me lo lavo todos los días, pero una cosa que hago es que cuando me ducho, tiro agua aquí, en esta parte, por abajo y un poquito por arriba. Pero no me muevo toda la cabeza. Muy bien, es diferente. Además, yo tengo el pelo largo, entonces a veces es complicado. Pero, en todas maneras, es una cosa sencilla. Y la otra cosa es usar el aceite de coco porque te da un pelo mucho más sano y mucho más agradable en todos los sentidos. Yo, tú has visto que soy casi mono y tengo 59. Eso es una cosa que ayuda. Muy bien, vamos a ver. Ok, desde Chile. Ok, ¿ha visto muchos videos de ustedes? Ok, del yoga, no veo alguna disciplina. Ok, el nombre del reiki. Mira, yo hice reiki también hace bastantes años. Llegué al segundo nivel porque me interesaba saber todas esas cosas. Pero lo que pasa es que el reiki es una... No estoy muy seguro con esta cosa del reiki. Porque, de una parte, es que si nosotros hablamos desde el poder que tú estás utilizando usando las manos, muy bien, Y la otra es el hecho que tú estás utilizando o estás manteniendo una ideación espiritual. Yo no tengo muchos problemas con el reiki, no lo hago, no lo practico, muy bien. Aprendí eso, pero prefiero no practicarlo, muy bien. Porque en el sendero espiritual no es bueno usar poderes así, tipo la mano, o sea, otro tipo de cosas. Prefiero que no. Ok, pero no tengo ningún problema particularmente con el reiki. Ok, yo lo compré la sed de coco todos los días. ¿Me lo puedo echar? Sí, claro que sí. La sed de coco te lo debes echar todos los días. Un poquito de sed de coco, además, si tú tienes el pelo corto, eso es una cosa muy sana. Muy, muy sana. La sed de coco, si tú probas, es el más sano de todo, pero usarlo en el cuerpo. Y también, ¿por qué? Porque yo he explicado que la sed de coco no te puede hacer ningún daño. ¿Por qué? La sed de coco tú te lo puedes tomar, te lo puedes comer, te lo puedes poner en el pan, ¿sí? Aceite, nada más, natural, como tú te comes el pedazo de coco. Ok, una cosa que tú no puedes hacer con todas las cosas que normalmente te ponen el pelo y que te hacen solamente daño. ¿Listo? Ok, vamos a ver. Ok, pero yo aquí no veo todos los comentarios, no todos, porque me están pasando... Ok, espera un momento que yo aquí estoy... Ok. ¿Qué gusto verte? Namaskar. Ahí tenemos María de Japón, pero no veo las preguntas de aquí todas. ¿Por qué será? No hay. ¿No hay? No hay preguntas. Ah, muy bien, no hay preguntas. Muy bien, entonces continuamos para hablar de estos famosos puntos holísticos, ¿sí? Usted ha visto que a nivel espiritual, cuando se habla de espiritualidad, se habla siempre de la meditación o de la parte de Dios, de la cosmología, ¿sí o no? Entonces yo que estoy haciendo, estoy haciendo algo completamente contrario, pues estoy hablando de la cosa tan básica como utilizar el agua, como utilizar el lecho del prepucio, el lecho de la prenda masculina, son todas las cosas que uno dice, pero ¿esto qué es yoga? Eso es yoga, eso es yoga, porque esto aquí son puntos básicos para enfriar el cuerpo y preparar la mente. Entonces, esto yo lo voy en detalle aquí porque ya hay cuatro artículos con muchos, muchos detalles en el blog, ¿sí? Vátelo a mirar y eso te va a dar... Uy, si lo haces, si lo haces, una cosa es tener el conocimiento, siempre el conocimiento intelectual, ¿vale? La otra cosa es cuando tú aplicas lo que he aprendido, porque si no, no es unas preguntas, son cosas así, como intelectualmente, no sirve, no sirve. Si quieres mejorar tu vida, debes hacer las cosas como se te dice de hacerla. Claramente sí tiene una lógica, pero tú verás que lo que yo hago en mi esfuerzo de hacerle siempre es explicarle las cosas, porque si yo no lo explico, entonces, ¿cómo puedo esperar que la gente lo siga? Entonces, debo satisfacer también la parte intelectual y después explicarle lógicamente y científicamente cómo funciona y claramente cuando tú entiendes, dices, ah, eso es así, entonces lo haces. Ok, ¿qué pasó? Ok, con la... Ok, la enfermedad del rigno con emoziones se relaciona, todo se relaciona con las emoziones, todo. Esto se llama una enfermedad psicosomatica, ¿sí? Entonces, todo es relacionado a lo que tú piensas, a lo que tú... Claramente, hay probablemente algunas cosas, pero el 95% de lo que dicen, pues yo no que lo puedo probar, ¿sí? Pero se dice que el 95% de las personas tienen un problema relacionado a la parte emocional. ¿Por qué emocional? Porque, mira, la mente es difícil que realmente se enferma, ¿sí? Es... pues... Enloquecerse, ¿sí o no? Pero, ¿qué hace? Descargan el cuerpo, el cuerpo es más débil de la mente, entonces el cuerpo absorbe todo este tipo de emociones y automáticamente te enferma. Claramente, si tú sigues un sistema y además entiendes cosas... Mira que yo ahora envío aquí en esta... en la fanpage una campaña sobre la libertad. Pero estoy hablando de qué? Libertad emocional. Porque la gente sufre, pero sufre por cosas que son tan chiquitas que uno dice, ¿y por qué está sufriendo? Está sufriendo. Entonces me escriben, me dicen, dame, tengo este problema. Y yo digo, ¿problema? ¿Cuál es el problema? No, no es un problema. Pero la persona, pero la persona es un problema de tamaño familiar, enorme, ¿por qué? No sé, pero... porque nunca le han enseñado cómo ver ese problema, que no es un problema, es un reto. Ahora, en el momento que se le enseña cómo hacerlo, bam, se libera de eso y se libera para siempre. Entonces, ahora vamos a empezar con esta campaña, voy a escribir sobre la libertad. Esos son como unos memes, pero además estoy escribiendo otro artículo muy interesante sobre la libertad que voy a poner más adelante, ¿va bien? Ok, con la meditación se activa el séptimo chakra, glándula pineal, o hay otra forma de hacerlo. Con la meditación se activan todos los chakras. Ahora, pero vamos a explicar qué es activar los chakras. ¿Por qué? Porque los chakras, en el momento que tú eres vivo, están activados siempre. ¿Qué significa activarlo? Lo probablemente es tener la energía espiritual en los chakras. Ahora, meditando se activan los chakras, pero no he dicho, en verdad, no es... Lo que va a pasar es que tú vas a llegar con la energía espiritual aquí, con la famosa kundalini. No llega al séptimo chakra. Probablemente no llega a ningún chakra, se queda ya en el primer chakra y después va con el esfuerzo personal, con la parte de la meditación, va a subir, a controlar, pues, las emociones que llegan en los varios chakras, ¿ok? Entonces, yo sé que ahora, Marlon, tú estás todo inspirado con la parte de la meditación, todo eso es muy bonito, pero ya estás pensando al séptimo chakra. Bueno, empieza con la cosa básica, ¿va bien? Y como si yo te digo, bueno, buscamos un niño de primaria y lo mandamos a la universidad haciendo una maestría. Sí, se puede hacer también, pero el problema es, ¿sabes en eso? ¿Ok? Entonces, continúa con la cosa muy sencilla, empieza con la parte de la alimentación, empieza con la meditación diaria dos veces al día, empieza con el punto holístico que te estoy dando y tú ya verás el cambio enorme que vas a tener, enorme. No te preocupes por los chakras, ¿por qué? Los chakras vienen después de ese tipo de conocimiento, pero ahora no te debes preocupar, ¿por qué? Porque si te concentras en el chakra o tú piensas en el chakra, no estás meditando, estás pensando en el chakra. Cuando se medita no se piensa, se fluye, ¿sí? El fluir porque está la fase de la concentración, de la meditación, de la contemplación. Ahora, si tú estás en la primera fase de la concentración y todavía estás luchando para controlar tus emociones, por tantas cosas que todavía estás, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú piensas en el sítimo chakra, es una cosa que no es el momento de hacer en este momento. ¿Listo? Muy bien. Ok, vamos a ver. Ok, yo perdí un mensaje de María que era muy largo, pero no lo veo aquí. Qué pena María, pero no lo veo. Y no sé cómo sacarlo. Ok, ¿por qué tú lo ves así o no lo veo así? Muy bien. Ok, María. Yo desde aquí, pues, realmente todo funciona. Ok. María dice que todo lo que ha probado del blog, de los artículos, todo eso, todo funciona. Particularmente el Kirtan, particularmente la parte del mantra universitario, cuando se medita. Bueno, muchas gracias, pues. Ok. Ok, Carlos. Mira, no es el punto de la información, esto no fue hecho para informar, son hechos para ser seguido, ¿sí? Si no, si queda que una información, ¿una información de qué? Intellectual. Sirve para nada. ¿Sí? Mira, a nivel espiritual, yo tal vez lo he dicho, pero imagina que tú tienes un banano, ¿sí o no? Ok, ¿el banano qué hay? ¿Cuál es la parte más bonita de un banano? Todo el mundo dice la pulpa. Y si es verde, no hay pulpa. Entonces, ¿qué es la cosa más importante? Es el sabor. ¿Sí? Ahora, hay tres tipos de yoga primarios, lo más importante, que son el yoga del conocimiento, intelectual, el yoga del servicio, ¿ok? Y el yoga de la devozión. Entonces, ¿es el banano qué encontramos? La parte del servicio, va bien, intelectual, perdón, es la cascara. La parte de la pulpa es el servicio, el sabor, que es la cosa más bonita que tú tienes en un banano, porque te lo comes, porque tiene sabor, un banano verde no te da sabor, es el amor que tú tienes por Dios, ¿ok? Entonces, la meditación es encontrar este puente que tienes tú de amor con Dios, ¿sí? Ahora, se queda a nivel de información, tiempo perdido para mí, hacerlo, y tiempo perdido para ti, haciendo el vendo todos los videos. Entonces, aplicas la meditación, aplicas la enseñanza y entonces tú verás cómo va a cambiar la tu vida. Ok, vamos adelante. No encuentro nadie que enseñe a hacer yoga nada como el que enseña. No entiendo. Los ejercicios son los mismos, pero nadie enseña el tiempo que debe durar cada asanas. Ah, bueno, entonces, esto aquí es la parte de las asanas. Ok, las asanas son ejercicio psicofísico y cada asana tiene una duración. Entonces, no es que dices, bueno, estas asanas son todas las asanas iguales. No, algunas asanas se hacen inspirando y manteniendo el respiro, ejemplo, por ocho segundos. Otras asanas se hacen 30 segundos de las dos partes, ¿ok? Otras asanas se hacen por un minuto y o se hacen algunas que son controasanas. Por ejemplo, hago una y hago la opuesta. Entonces, y por eso yo le he dicho, en la parte del blog, en el blog del podcast, va en un centro de yoga, primero le he dado todos los puntos, ¿ok? La gente que todavía no ha recibido o no ha llegado a esa parte de la semana, esa semana, yo le estoy explicando todos los requisitos que debería tener un buen centro de yoga y que le debe enseñar, ¿ok? Y ya tú decides si es un buen centro de yoga o no. Entonces, cuando ya confía, los profesores que tienen ya te pueden aconsejar haciendo las asanas. ¿Va bien? No aconsejo de que te vaya a buscar un libro de asanas y tú ves la posición, no. Empieza bien. Entonces, haz una inversión contigo mismo, ¿va bien? Te busca un buen centro de yoga en cualquier ciudad tú estás y sigue por un tiempo. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, tú aprendes a hacer asanas básicas. En el futuro, pues, nos encontramos tú y yo o si eres una mujer, la Dí te va a enseñar. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a dar un grupo de asanas y esta asana, pues, tú la puedes hacer durante tu vida, prácticamente. Porque son asanas específicas para ti, ¿ok? Entonces, no te puedo dar una información derecha en eso. ¿Por qué? Porque no es el momento, no, no es el momento, no te lo, como te lo enseño, ¿sí? Y no me voy a poner a hacer video de asana, hay muchos de estos videos y además nunca te va a dar la experiencia directa, ¿sí? Hay cosas, chicos, que no se pueden transmitir por webinar o por YouTube y todas esas cosas. No se pueden. Son directas, son experienciales. Muy bien. ¿Por qué? Porque en el momento que tú vives esa experiencia, por ejemplo, tú empiezas a hacer una posición de yoga, ¿ok? Entonces, haciendo esa posición de yoga, ¿qué va a pasar? No la hace bien. Y si no la hace bien, debe estar alguien allá afuera que te dice, no la estoy haciendo bien por este motivo. Y te corrige esa posición. Eso parece una cosa que escribe en un centro de yoga. Muy bien. Vamos adelante. Ok. Marlon. Vale, gracias solo por el conocimiento espiritual e intelectual. Claro que sí. El conocimiento es importante porque va a satisfacer tu mente. Pero aquí no estamos hablando solamente de la mente, estamos hablando del ser. Entonces, la idea es que una vez que logre el conocimiento, entender ese video de la meditación o cualquier video o cualquier cosa del blog, después lo experimenta de verdad en tu vida. Si no, sirve para nada. Ok. ¿Qué puedo hacer que mis emociones no me dejan comer? A ver, Melina, pues estaría muchas personas que no quieren comer, que comen demasiado, tú eres muy afortunada, entonces. No sé qué quiere decir que no te permiten de comer, muy bien, porque las emociones definitivamente son lo que tú expresas hacia afuera. Pero tú no eres tus emociones. La mamá de las emociones es la mente, ¿ok? Pero tú no eres tampoco tu mente, entonces, por eso le digo, vate a mirar los videos o el video donde se habla del ser, proba a entender ese tipo de cosas y en el momento que tú lo entiendes, bam, ya las emociones te van a influenciar mucho menos de cómo te están influenciando. Ok. ¿Está escrito nuestro destino? En alguna parte sí, en alguna parte no. ¿Qué quiere decir? Imagínate, yo siempre doy el ejemplo de la vaca. Si yo amarro una vaca a un palo y le doy 20 metros de cuerda, ¿qué va a pasar? Que la vaca se mueve en esos radios de 20 metros, ¿ok? Más allá de esos radios no puede hacer nada, no puede ir porque está amarrada, ¿ok? Digamos que tú tienes un destino hacia afuera que es más allá de tu control. Por ejemplo, cuando como naciste porque estos son tus papás y eso se llama samskaras, ¿sí? Quién es tu hermano, quién es tu pareja, qué te pasó a ti de niño, de joven, de adulto, qué tipo de trabajo, quién es tu F. Son cosas que son más allá de tu control. No sabe cuándo va a morir, no sabe nada, ¿sí? Y están cosas que son en tu control. Por ejemplo, me estoy rascando la cabeza. Sí, esto es un baume control. Pero son cositas chiquitas. La vaca que hace esa vuelta. Ahora, yo sé que te dicen que el destino está en tu mano. Pues si yo quisiera ver las personas que dicen que tienen el destino de su mano, se puede decidir cuál es su destino. Tú puedes decir una parte de tu destino. Y eso se llama samskara adquiridos. Significa yo decido cosas, pero son cosas que son, como decir, yo quiero ver esta tertulia o me voy a arrumbiar, ¿ok? Entonces, una cosa es vivir en una tertulia espiritual y la otra cosa es ir a arrumbiar, arrumbiar, ¿sí? Esta es la diferencia. Pero más que eso, no están muchas cosas bajo tu control. Definitivamente no. Pero la poca cosa que tiene bajo control puede cambiar tu vida, ¿ok? Si yo quiero vivir una vida virtuosa, una vida bonita, una vida de servicio, etcétera, etcétera, lo puedo hacer. Aún la vida me puede golpear de una manera dura, ¿por qué? Porque están cosas que están más allá de mi control, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Soy mujer, leí el artículo de los vellos de mi axilla. ¿Lo puedo recortar un poquito con tijera? Pues sí, pues sí. La idea sería no recortarlo. Pero la cosa es esta. Si tú ya hiciste 90, ¿por qué no llegar a 100? ¿Ok? Si puede evitarlo, evítalo. ¿Ok? Yo sé que a los hombres nadie le pide eso, a las mujeres le piden eso. La parte de los vellos es muy importante porque, como te estaba diciendo, es el movimiento. Mira, te lo muestro así. ¿Ok? Yo, si voy a hacer esto, movimiento, mi mano se está calientando mucho, ¿sí? Ok. Si voy a hacer esto, mi mano no se calienta. ¿Por qué? Porque tengo este lapicero en el medio. ¿Ok? Es la misma cosa con los vellos. La misma, identica cosa. Ahora, ¿dónde están los vellos? En la axilla, en el ingle. ¿Por qué que haya ya? Fricción. Ahora, esta fricción crea calor y crea desequilibrio del sistema glandular, etc., etc. Y eso no es bueno para ti. Entonces, si, no es que tú lo debes decir, si lo puedes cortarlo, no, cortarlo un poquito sería mejor que no. Pero si no puedes evitarlo, cortarlo. Pero sería bueno nunca rasurarlo completamente. Ok. Ok, Marlon, otra vez. Hace unos años me dijeron que tenía cargado el riñón y hígado, mala alimentación. Yo estoy en proceso de alimentación sana, aunque siento esa sensación como si tuviera algo en el riñón o es dolor. En algún momento me dijeron que era represión. Bueno, sí. Algo que tú no habías perdonado. No soy quien te dio eso. Pero la cosa es esto. Aquí estamos hablando de una libertad mental, emocional. Ahora, eso se refleja automáticamente en el cuerpo. ¿Ok? Imagínate que nosotros ahora estamos haciendo, vamos a hacer el próximo mes, en tres semanas, en Medellín, vamos a hacer un ritiro de detoxificación. Es una limpieza a nivel mental, a nivel físico, va bien, con una alimentación totalmente pura, sana y todo eso. Y eso que va a hacer, te va a hacer una limpieza. Pero tú no es que debes venir al ritiro. No, tú lo puedes hacer comiendo en tu casa de una manera sencilla. Empezando a liberarte, empezando a entender. Si tú tienes una cosa de perdonar, tú sabes con qué debes perdonar, liberate de eso. Eso es ya deshecho, ya es una cosa que no te sirve. Liberate. Lo más pronto. ¿Cómo debes ir a la persona amada? ¿Qué hago para iniciar el proceso de superación? ¿Cómo la di ayer? Primero de todo es, ¿la tuviste de alguna manera o la tenía amarrada en una casa, en una aula donde la tenía? ¿Qué significa dejarla ir? Que estés apegada a esta persona. Ahora, si esta persona no te merece, por algún motivo, ¿por qué te está vendiendo tan barata y sufriendo por esta persona? No, simplemente no te merece, ya, vete. Claramente tengo apego. Y porque tengo apego no la puedo dividir y esta persona aprovecha de mí y me hace sufrir más y más. Un círculo vicioso. La cosa es, empieza a tener más autoestima contigo misma y tú verás que cuando tu autoestima crece, tú creces todo el resto también. Tu complejo de inferioridad se caen, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuál es el problema? Es la inseguridad. El miedo. Esas son dos emociones tan fuertes en una relación que son terribles. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú no tienes miedo y no tienes inseguridad, tú nunca vas a tener, ¿cómo se llama? Este tipo de sentimiento o este tipo de inferioridad con tu pareja. Ahora, si tu pareja te merece, y la cosa funciona, es espectacular. Si no te merece, lo que yo, yo puse un videíto hace tiempo, yo estoy escuchando una música maravillosa contigo. Si no estoy sin ti, también me escucho otra música maravillosa. Siempre es diferente, pero siempre una música maravillosa. La idea es que tú quieres ser feliz. Si esa pareja, esa persona, cualquier persona sea, no te puede dar esa felicidad, tú ¿por qué debes estar con esa persona? ¿Quién sabe cuántas miles de personas pueden estar disponibles para ti? Y tú te fiaste con eso y ya te bloqueaste para siempre. No es la idea. ¿Ok? Líbrate de eso. Ok. Y que iniciar el proceso de superación. ¿Superación de qué? La superación te la han puesto en la cabeza. Es otra programación. ¿Qué debes superar? Tú ya eres completa en ti misma. ¿Qué debes superar? Que el hecho que se fue. Si me entiendes, es como, ¿dónde está? Me has dicho, ves, lo que nos han dicho es, todo, cuando nosotros hacemos cualquier cosa, somos programados para actuar respondiendo a esa cosa. Si se muere mi papá, ¿yo qué debo hacer? Debo llorar, me debo desesperar. Si se muere mi pareja, hoy, debo ser así. Si se muere un vecino, ya debo, pues, menos, ¿sí? Todo depende de lo que yo supuestamente que debo hacer. Si yo perdo un año, me puedo llegar, puedo estar un año scolastico, ¿sí? Me siento muy mal porque me fracasé. Si fracaso en emprendimiento, me digo, ¿soy programado? Porque no, no es cierto. No es cierto. La vida es muy amplia, pero, ¿qué pasa? Cuando tengo un problema, cuando fracaso en alguna cosa, va bien, como en este caso, esta relación, que es una parte chiquita de tu vida, es muy grande tu vida, una parte chiquita, entonces, ¿qué pasa? Que todo eso es un problema. No, libérate de esa parte y verás que va a estar mucho, mucho mejor. Ok. Alejandro. Hoy leí un libro de metafísica que dice que para no enojarme con una persona debo recordar la cosa linda pasada con ella. Pues, sí, es un buen sistema. Pero eso no significa que no te debes enojar. No te debes enojar, pues, dicho, no te debes enojar y adentro, pero si esta persona está utilizándote mucho o está explotando de alguna manera, tú, no es que te debes enojar, pero debes reaccionar de una manera bien firme, de modo que esta persona ya no te haga eso, ¿ok? No es verdad esta cosa, pues, para mí, ¿ok? Esto es mi opinión. Pero es que dices, no, porque tú debes ser bueno. Sí, tú debes ser no bueno, súper bueno, pero no bobo, ¿ok? Lo que me pasa muchas veces es que la gente es tan boba que me da rabia. Digo, ¿cómo así que puedo aguantar cosas así? No es posible. Reacciona a las personas malas o a las personas que te quieren hacer daño o a las personas que te hacen algo que no te gusta. Ahora, la metafísica dice esto. Me parece bien. A que es la cosa bonita. Si puede llegar a negociar una paz con esta persona, es espectacular. Pero no le permitir de hacerte daño, porque tu vida es importante. Ok. Dada, en los últimos meses me ha costado mucho despertar temprano a meditar. La fuerza negra me posee. No sé si influencia, por ejemplo, la estación del año. Ahora estamos en invierno y el frío tenga rota. Además, que amanece más tarde. Pues, puede ser una buena excusa. Claramente, cuando estoy bajo la cobija, con frío afuera, tal vez lloviendo, y claramente dices, estoy mucho mejor en la cama, ¿sí? Lo que te levanta de la cama es la motivación. ¿Ok? Ahora, ¿tú por qué te levantan en la mañana? Porque debo ir a trabajar. Eso no es una buena motivación. Si ir a trabajar es una cosa pesada para mí, claramente yo no soy muy feliz de levantarme. Pero si tengo una misión, si yo sé dónde voy, yo quiero hacer algo importante, entonces me levanto temprano porque duermo y... Mira, yo estaba escribiendo un artículo sobre la libertad, entonces había puesto algunas cosas que eran como... No me gustaban. Me despertó que la frase perfecta, la frase correcta de cómo yo voy a manejar esa parte. ¿Ok? Ahora, eso que es una obsesión, tal vez sé que una parte de mi mente, mi parte subconsciente, estaba pensando en eso y me despertó. Esa es parte de mi pasión. ¿Y por qué mi pasión? Porque yo sé que esa cosa te va a cambiar también. Te va a hacer entender cosas. Y esa es mi pasión. ¿Ok? Ahora, ¿tú por qué te levantas en la mañana? Todo el mundo de usted, todo el mundo, piensa eso. ¿Por qué me estoy levantando en la mañana? Mañana en la mañana me voy a levantar. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer todo el día? Voy a trabajar. ¡Ay, qué pereza! Pero si yo cuando voy a trabajar, esa es mi pasión, entonces me voy a levantar con mucha facilidad. No hay cuestiones de invierno o de verano. No hay. Es la pasión. Ok. Ok. Dada en un video de Bialab indicaba que para formar un hábito había que empezar poco a poco. Por ejemplo, un push-up. Ok. Esa es la regla del minuto. Ok. Ahora, ¿tú empiezas algo chiquito? ¿Por qué algo chiquito? Porque digamos que yo quiero hacer 20 push-ups. Pues primero de todo mi cuerpo no está listo. Segundo es, ¿cuándo debo pensar que debo hacer todo su esfuerzo? ¡Ay, no! Eso es muy duro. Entonces, la mente no quiere hacer eso. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo empiezo a hacer uno solo, uno solo, ¿eso cuánto me toma? 20 segundos. Además, no me da mucho esfuerzo porque uno lo puedo hacer. Ya que pasó que mi mente ganó. Me han dicho, le ganó a mi pereza. Dice, uy, lo lograste. Qué bueno, lo lograste. Mañana voy a hacer dos. O continúo por una semana con uno. ¿Qué va a pasar aquí? Que la mente empieza a habituarse porque ha tenido ya un éxito. Un pequeño y un éxito. Mira, el hecho de pasarse el hilo dentario por los dientes. Dice, ay, no, qué pereza. Empiezo con uno. Dice, con uno. Una vez que yo ya saqué el hilo y me lo pongo en el primer diente, ya, ya estoy allá. Dice, bueno, déjame hacer más. Ahora, pasa con el push-up, pasa con los dientes, pasa con cualquier tipo de cosa. La mente se habitua, se empieza a creare un sendero neurale, digamoslo así. ¿Ok? Entonces, en el momento que tengo eso, ya se crea un pequeño hábito. Un pequeño hábito se vuelve más y más fuerte. Después se vuelve una parte de mi vida. Y eso es importante. ¿Ok? Vamos adelante. Espera un momento que yo... No está. No está. Bueno. Ok, para la meditación es lo mismo. Ok, sí, para la meditación es lo mismo. Para los ejercicios de yoga es lo mismo, para todo eso es lo mismo. En todas las cosas que tú quieres hacer cuando tienes dificultad, es lo mismo. Es lo mismo, particularmente para la meditación. La meditación es un esfuerzo. Sadhana, la palabra en sáscrito que define la meditación significa esfuerzo. ¿Ok? Esfuerzo que tú haces constantemente. Y entonces, haces su esfuerzo, verás. Ok. Ok, Marlon, te paso porque quiero responder a todos. Si no, tú me haces muchas preguntas. ¿Listo? Sin ofensa. Ok, la pareja debe darme felicidad o yo debo ser feliz por mi propia cuenta sin tener que esperar. No, pues mira, yo siempre hablo de la media naranja. ¿Tú nunca has visto en la naturaleza media naranja? Nunca. Siempre he visto una naranja entera. Una, ¿sí? Tú eres una persona entera. Ahora, si tú consideras que esa persona, cualquier persona sea, te va a dar felicidad. Y esa persona ya tiene sus problemas, tiene sus infelicidades, tiene su karma, llamámoslo así, su destino. Esas emociones que lo empujan, tantas otras cosas. Entonces, si tú te esperas que esta persona te va a dar feliz en el momento en que tú eres ya plena en ti misma, completa, ¿sí? En ese caso, tú dices, bueno, estoy bien con esta persona, listo. Además, si yo estoy feliz, es mucho más fácil que acepto a esta persona o los problemas que tiene esta persona. Pero, claramente, ¿qué va a pasar? Que esta persona no es una persona, ¿cómo se llama?, perfecta. Entonces, esa persona va a tener sus fallas. Ahora, depende de ti aceptar esas fallas o simplemente decir, bueno, yo estaba ya bien sola, ahora puedo continuar sola o simplemente continúo con esta persona. Ahora, eso significa estar también desapegado. Mira, no sé si ha notado que las personas que crean más problemas son las personas infelices. Una persona feliz no es cismosa, no te mira todo el tiempo, no te está jugando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está tan concentrada en su felicidad y en hacer algo bonito que no le interesa lo que está pasando a su alrededor. Me lo digo, le interesa si quiere ayudar, pero no está ya diciendo, ay, mira como se viste esta, mira que hizo esta otra persona, mira como que carro que se compró o como si, no, no molesta, ¿ok? Entonces, lo que pasa es la misma cosa con la pareja. En el momento que tú estés satisfecha contigo misma, estés plena, estés completa, tú no vas a preocuparte. Cuando la persona, si tiene la suerte, es una lotería, si tiene la suerte de encontrarte una persona que te pueda hacer feliz, más feliz, no feliz, porque ya eres feliz, más feliz, espectacular. Pero no vivir con la cosa que, voy a ser feliz solamente cuando esta persona va a ser mi pareja, solamente cuando voy a tener un hijo, solamente cuando voy a tener una carrera, solamente cuando puedo ir de vacaciones, dos veces al año, no, no, ya eres feliz en ti misma, la felicidad es ya tu essencia, cuando estás ya en la essencia, todo el resto es para añadidura. Ok. Bueno. Dada, ¿me puede decir de la bio-neuro-emoción? ¿Dónde te sacas este término? ¿Ok? Porque hoy día están poniendo ya todo este término tan bonito, tan impresionante, bio-neuro-emoción. Claramente, si una emoción es neuro, ¿por qué es cerebro? ¿Ok? ¿Y bio de qué? Pues nosotros somos seres biológicos. Entonces, parece muy impresionante, pero ¿qué es eso? Mira, la cosa que yo estoy enseñando, estamos hablando de una, no una, una ciencia, entre comillas, que se están inventando ahora, que tampoco está experimentada, ¿sí o no? Estamos hablando de la ciencia de la felicidad, que es otro cuento. Estamos hablando de siete mil años de experimentos y de pruebas que han funcionado. ¿Ok? Pruebas que han funcionado. Entonces, no me quiero ni meter en eso. ¿Ok? ¿Qué te voy a decir de eso? ¿Qué te voy a decir? No es que tengo una opinión después tan... Porque hoy día se impresiona mucho con todas estas cosas. Mira, me encuentro todo el tiempo, no pocas veces, todo el tiempo, personas que se crean cuentos, muy bonito, muy bonito, uy, atractivo, pero, uy, dice eso funciona, eso debe funcionar. Tan impresionante la palabra, punto es, ¿cómo lo aplica tú en tu vida todos los días? ¿Cómo lo aplica? ¿Sí? Eso es el punto. Piensa, piensa, usa esto, usa esto, que lo tienes. Ok, dada. Mi pareja ama la carne. Hace seis meses no había carne, entre otras cosas. Hoy me dice que lo estoy controlando, es para nada. ¿Qué me recomienda? Mira, me voy de la autoestima. No, esto aquí al contrario, te debe hacer subir la autoestima. Está diciendo algo bonito. Mira, hace treinta y pico de años, yo me volví vegetariano, treinta y cinco años. Claramente mi papá no aceptaba esa cosa, no querían ser vegetariano. No, no querían. No era la cultura de ellos. Entonces, ¿yo qué hice? Me volví vegetariano. Gradualmente, mis hermanos se volvieron vegetarianos, ¿ok? A los meses. Entonces, estábamos tres en contra de dos. Tres chicos y los papás, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó? Que mi mamá, al inicio, cocinaba por ellos y para nosotros. Después se aburrió y dice, bueno, cocino para todo vegetariano, porque mi papá tuvo que aguantárselo, ¿sí? En alguna manera, sin planearlo, pasó eso también con la cosa de que mi papá fumaba cigarrillos y yo, pues, evité esa parte y casi le impusimos de no fumar. Porque todas las veces que él fumaba, nosotros nos íbamos de la casa. Entonces, él se enojaba, dice, ¿cómo así? ¿Mis hijos? Pues esa fue la cosa, la estrategia que usamos. Hoy día, mi papá tiene 90 años, mi mamá se murió por otra cosa, pero ya tenía, estaba muy bien a los 84 años, ¿ok? Y esto le salvó la vida en alguna manera. Mi papá tiene una salud muy, muy buena a 90 años. Si habría comido carne, no le habría pasado. Ahora, ¿qué significa imponer algo positivo? Lo estáis controlando, dices, no, mi hijo, tómate tu carne, yo te la cocino. Pero también le explica el por qué. El hecho que tú tienes una mente fuerte, tú decides lo mejor para ti, para tu cuerpo, tu cuerpo, ¿va bien? Y tu cuerpo es el tuyo, no es suyo, no es tu pareja. Tu pareja se puede ir, se puede morir, te puede dejar, puede hacer lo que sea, pero tu cuerpo se queda contigo. Y tú quieres cuidar tu cuerpo. Entonces, tú dices, si tú quieres eso, adelante. Yo no es que te quiero controlar. Si lo puedes, entre comillas, controlar, hazlo. Hazlo, porque eso aquí no es un tipo de control negativo, es un tipo de control positivo. Si yo evito que un chico se droghe, si, esto lo estoy controlando o lo estoy ayudando? Yo pienso que lo estoy ayudando. El hecho que yo ahora estoy haciendo este video y entre comillas le estoy pasando un tipo de conocimiento, lo estoy controlando. No, le estoy pasando un conocimiento positivo. Que usted lo haga o no lo haga, eso a mí, en verdad, a nivel personal, me resbala completamente. Pero yo sé que es bueno. Entonces, porque yo le pongo esa vibrazione y porque lo hago en mi propia vida, la cosa cambia. Mira, hoy puse un artículo sobre el lengoto, el uso interiore que usamos en el juego. Entonces, en alguna manera todo el mundo, usted sabe que uso el juego para el interiore. Entonces, me estoy destapando completamente. Lo hago con gusto. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Entonces, manipulare, controlare, hazlo. Si, él dice sí, si puede no lo quiero hacer, que te insiste que debes dañar tu relación de parada por la carne. Dice, haga le, haga le, no hay problema, se come su carne, no hay problema. Pero, ¿qué? Cuando se enferma, se va a buscar su mamá o su hermanita. ¿Sí? Lo puede amenazar con eso. Muy bien, vamos adelante. Dada cómo hago, cómo lograr la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Esa es la cosa más difícil que hay en él. La cosa más difícil. No todo, pues estamos todos en la olla, en eso estamos luchando. Y en alguna manera, eso es como llegar a la perfección. Uno, en pensamiento, parable y acción. Esfuérzate lo más que pueda, muy bien, ser lo más coherente que pueda. No va a llegar a tenerlo, pero esfuérzate lo más que pueda. Y en el momento que te esfuerzas, gradualmente, gradualmente, la mente se vuelve más fuerte y más coherente y puede lograr lo que tú quieres hacer. Amigo Dada, amigo, saludos desde México. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado o que le ayudó? El mejor consejo que le han dado es que le ayudó a vivir más plenamente, ser libre y ser feliz. Y cuando yo te digo, ¿qué significa vivir más plenamente? Uno es, primero de todo, es entender que tú no eres tu mente. Yo siempre insisto con eso, pero es básico, porque lo que estoy hablando ahora a ustedes es mi mente, ¿verdad? Bien, soportada, pero de mi ser, ¿ok? Pero mi mente que piensa, mi mente que está hablando, mi mente que está utilizando mis sentidos, ¿ok? La cuerda vocales, es mi mente, ¿ok? Entonces, para tener una vida más plena, primero debe entender que yo no soy mi mente, no soy mis emociones. En el momento que eso es claro en mí, después, ¿qué significa? Que yo debo tener una filosofía de vida, me quiero sentir feliz, me quiero sentir pleno. ¿Y cómo hago eso? Teniendo una libertad emocional. Cuando yo te digo, que a mí me resbala el hecho que la gente pueda pensar esto o lo otro, ¿qué significa? Que yo soy libre de lo que piensa la gente. En el momento que soy libre, ya no me pueden hacer este daño que me hacían antes. ¿Por qué? Porque yo sufro mucho, porque ellos están pensando, esto es así, esto es así, dada, dico esto, dada. No, no. Entonces, cuando tú tienes esta percepción de la felicidad, yo lo llamo así, percepción de la felicidad, porque la felicidad, tú la estás siempre feliz, siempre la tienes esta felicidad, ¿no? Pero la percepción de la felicidad, ¿qué es? Es cuando tú te haces, es como escanea tu vida por todas partes, en todos los roles que tú tienes, y dices, este rol me va bien, esto que va bien, esto que va bien, esto que va bien. Y te sientes bien, dices, ejemplo, yo estoy comiendo este desayuno, ¿me estoy comiendo este desayuno? ¿Cuál es el desayuno? El desayuno que yo quiero más. Muy bien. ¿Con quién estoy comiendo este desayuno? Con la persona, con las personas que yo quiero más. Uy, dos. ¿Cuál es el tercero? En el lugar que yo quiero más. Uy, el desayuno es perfecto. Pero si yo me como este desayuno y pienso, no, me gustaría otro tipo de desayuno, con otra persona al frente, en otro lugar, ya, no es el desayuno perfecto, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esta sensación de plenitud, de felicidad? Cuando tú juntas el tiempo, el espacio y la persona, ¿ok? Cuando tú juntas el tiempo, el espacio y la persona, y los tres combinan, tú eres mucho más feliz. La percepción de la felicidad es mucho más fuerte, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que debe encontrar, entonces, y esta es la inteligencia para mí, ¿ok? Porque ser inteligente no significa que termine la universidad o tener la maestría. No, ser inteligente es tener la vida que tú quieres tener, sin que nadie te pueda molestar. Esa es la vida. O, tú lo haces, ¿cómo? Lo haces, esfuérzate mínimo primero. Y claro, si los samskaras, como se llama, de nacimiento, me molestan, no debo hacer cosas, debo sufrir, listo. Pero mínimo yo manejo la vida como lo quiero manejar, ¿ok? Cuando la gente me dice, pero tú no trabajas. Yo me levanto a las 3, 12 y 45, ¿sí? Y me acuesto a las 9 y media, 10. Significa todo el día troteo, pero no trabajo, pero soy libre. Yo hoy en la mañana estaba en Babanagar con un solecito bonito, mira, ¿eh? Y en un ambiente muy, muy lindo y todo eso, decía, ah, debo ir a Medellín, debo hacerla, tengo una cita, tengo la tertulia, perfecto, voy a Medellín. No debo pedir permiso a nadie, no tengo nadie que me dice, no, no hacer eso. ¿Por qué? Porque soy libre. Pero trabajo, he trabajado mucho, ¿sí? Entonces, ese sentimiento de plenitud lo logra cuando tú te sientes libre, libre mentalmente, emocionalmente de los demás, libre. Me han dicho, te puedes imaginar una mañana que tú te levantas y dices, un momento, wow, todo me va bien. Mi cuerpo es saludable, estoy en el lugar donde quiero estar, con las personas que me rodean, que me gustan. No tengo problema de ningún tipo, no tengo enemigo. Pues, no me interesa lo que piensa la gente, que me juzga. ¿Qué me hace eso? Nada, que sufran. Sufran en sentido, yo no le hago nada, ellos me juzgan, es un problema de ellos, ¿sí? Entonces, tú sientes esa percepción de felicidad y es tan lindo, no te puedes imaginar. Pues, cuando lo pruebe, lo sabe, ¿listo? Prueba. Muy bien. Ok. ¿Cómo se podría reemplazar el yoga durante el embarazo? Bueno, el yoga es, el yoga estamos hablando de la sasana, ¿sí o no? Bueno, la sasana es un ejercicio psicofísico que hace una presión en el sistema glandular, particularmente. Entonces, si hago una presión en la tiroides, claro, estoy haciendo esto, estoy haciendo una presión en la tiroides. Ahora, el embarazo es una situación donde nosotros no podemos hacer este tipo de presión porque ya somos dos seres. Entonces, la mujer está en una transformación total y tenemos un bebé allá adentro, ¿sí? Entonces, lo que puede hacer es, puede hacer estiramiento, puede hacer cosas así muy sencillas, pero puede hacer algunas posiciones que son las posiciones de yoga, pero sentada, ¿no? No, pero no hacer la posición de yoga, punto. ¿Cómo se puede hacer? Puedes preguntarle a Didi y regreso a ti. Muy bien. Dada que tan recomendable es hacer yoga y también ejercicio, las dos cosas se pueden complementar, ¿ok? Pues como hemos dicho, el yoga o el yoga asanas, ¿ok? Yoga es todo, ¿sí? Asanas, ata yoga, es simplemente la parte, no simplemente, la parte psicofísica a nivel glandular que es el más importante. El ejercicio lo puedes hacer, pero siempre a distancia del yoga y siempre dando prioridad a la parte de los ejercicios de yoga y segundo, prioridad a los ejercicios. No tirar y dices, voy a hacer los ejercicios de las cinco a las seis y media, llego y después hago yoga. No, hazlo mismo. Primero haz el ejercicio de asanas y después va a hacer los ejercicios porque los ejercicios te van a sacar mucha energía que te sirve durante la parte más importante. Ok. Dada, ¿qué me puedes decir cuando la persona tiene ataques de pánico? Primero de todo es, vamos a regresar a la raíz porque tiene ataques de pánico. El pánico no es que te llegue así. Yo no tengo ataques de pánico, ¿ok? ¿Tú por qué debes tener ataques de pánico? Porque debe estar en alguna cosa que lo crea. Entonces, ¿tú qué debes hacer? Debes ir arriba e entender de dónde vino ese ataque de pánico. ¿Cuál fue la raíz de eso? Entonces, lo que te consigo decir es, vas atrás en el tiempo y empiezas a entender cuándo pasó eso por la primera vez y qué pasó en ese momento. ¿Por qué? En el momento que tú lo entiendes, ya sabemos cómo poderlo enfrentar. Pero primero debe entender de dónde viene ese ataque de pánico. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué puede hacer? Entonces, ¿qué puede hacer después? Me has dicho, una vez que yo sé de dónde viene, ya resolverlo es más fácil. Pero primero debo entender de dónde viene. Dada, ¿afecta en nuestra personalidad el nombre que nos pone nuestro padre? Sí. Afecta si tú le permites de afectarte. Yo tengo un chico que tal vez está en este grupo. Su papá se llama Edgar. ¿Ok? Entonces, su papá un día, no sé qué estaba pasando con él, decidió llamar a su hijo con Edgar, pero al contrario. Entonces, es RADGDE. ¿Sí? RADGDE. Entonces, él se llama RADGDE. ¿Ok? Este es el nombre de él. Ahora, ¿por dónde va? Es una broma. Pues no sé qué condicionar ese nombre. Lo ha tomado en una manera muy simpatica. Y todo lo reímos de eso. Yo lo llamo, al inicio lo llamo Edgar al contrario. Ahora lo llamo, ya aprendí a afinar el nombre. Todo depende de cómo tú te vas a afectar. Primer punto. Segundo punto. Segundo la numerología, puede ser que tu nombre es un nombre, el nombre que te dieron tu papá, que puede ser un nombre loco, pero a nivel de numerología es un nombre muy muy poderoso, ¿va bien? Y que el nombre hecho es un nombre muy normal, y no te habría dado ese tipo de efecto poderoso que te da. Ok. ¿Finalizar o qué? No. Está continuando, ¿sí? Pienso que me están mirando. Ok. Entonces, eso es importante, ¿sí? No te preocuparán, no te hacer afectar del nombre, ¿va bien? Y tú verás que no te va a tocar. Además, tu numerología es más poderosa o menos poderosa, eso depende también de ti. Depende del nombre que te tocó. Cuando el nombre te toca, te toca. A veces, cuando van a registrar a un niño que nació, hace un error en la oficina, por ignorancia o por cualquier cosa, y en el pasaporte, en la cédula, te sale con ese nombre. Ese es tu nombre, y a nivel de numerológico, se debe hacer el estudio en ese nombre con error. ¿Ok? Y es suerte también. Tal vez es más poderoso, tal vez es menos poderoso, pero es suerte. Entonces, no te hacer afectar de eso. Ok. Gracias, Dada, se me ha aclarado mucho el tema con el cual tenía que ir. Al principio de meditar me resultó complicado. He tenido el mal hábito de abandonar lo que me propongo cuando las cosas se complican, o de postergar o de empezar muchas tareas a la vez, y de concluir algunas. Ok. ¿Es maravilloso el buen resultado de llevar un libro de las inspiraciones? Sí. Yo lo puse aquí, está en el curso por internet, en el curso por internet hay una semana que yo hablo de la inspiración. ¿Qué significa eso? Durante la vida nos encontramos con muchas cosas, nos encontramos con cosas que nos interesan, con cosas que nos inspiran, con un brano, con lo que sea. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando me encuentro esa particular cosa que me inspira, puede ser un poema, lo que sea, lo pongo en un archivo, o lo escribo en un cuadernito, lo que sea. Entonces, voy, en los años se crean que varias, ¿cómo se llama?, varias cosas muy bonitas que me inspiran. Entonces, cuando quiero inspiración, me voy a ese libro, o a ese archivo, y me encuentro tantas cosas que me he encontrado, y eso es muy importante. Desde la parte del Reiki, ya respondí antes. Muy bien, vamos a ver. Dada, ¿cómo se enfrenta un grupo de personas que solo quieren destruirme en su provecho propio? Algo, depende de si tú te quieres destruir. Además, ¿qué son esas personas? ¿Son tus colegas, tu familia, tus hermanos? ¿Quién son? ¿Ok? Nadie es más poderoso de ti si tú no le das el poder, ¿ok? Digamos que tú tienes un F o tienes alguien que tiene un poder sobre ti porque tú le das el poder. En el momento que tú le sacas el poder, esa persona es sin nada, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la persona que te quiere destruir? A nivel de autoestima, a nivel mental, te quieren robar. Y no es claro, pero de toda manera, cualquier persona que te quiera atacar, tú tienes todo el derecho de defenderte, ¿ok? Eso es muy importante. En el yoga, esa parte de la autodefensa es importante. No se habla solamente y dice, ay, que nosotros somos buenas personas, entonces no reaccionamos. Yo no acepto eso. La persona siempre reacciona a una cosa que te hace un daño. Tu vida es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento que tú permites a las personas de dañarte tu felicidad, tú eres infeliz. Tú no quieres permitir eso. Tú no debes atacar, tú no debes hacer nada de daño a nadie, eso es claro. Pero tienes todo el derecho de defenderte. Ok. Ok, así es, así es la definición de la libertad. Muy bien. ¿Dade, el tomar agua antes de meditar afecta como la comida? Pues el tomar agua antes de meditar agua es agua, es natural. El licorcito tal vez no, pero el agua no tiene ningún problema si te la tome antes de meditar. ¿Listo? No, no hay... Nunca me ni siquiera me preguntaba de eso. Ok. Ok. ¿Quién me manda una vibración positiva desde Indiana a Estados Unidos? Ok. ¿Tiene algún significado para ti el eclipse de los eventos que están ocurriendo con los huracanes tan intensos? ¿Y las alineaciones de los planetas? Mira, te cuento una cosa, Ricardo. Yo personalmente he decidido de no ocuparme mucho de eso. ¿Por qué? Porque si no empiezo... Me han dicho, son cosas que son más allá de mi control. ¿Yo que puedo controlar un huracán? No, no lo puedo. Yo me puedo defender de un huracán, pero no lo puedo controlar. No puedo controlar un eclipse. No puedo. Entonces, lo que hago es lo que me... Donde me concentro más es las cosas que yo, entre comillas, puedo controlar. Las cosas que me interesan a mí. Pero eso es más allá de mi control. Ahora, si me debo preocupar con la alineación, las cosas... El mundo es complicado. Nosotros estamos... No lo pensamos mucho. Pero si tú lo piensas con reflexión sobre eso... Nosotros estamos en un planeta azul tan chiquito en la periferia de una de las 100 millones de galaxias. ¿Sí? Nosotros estamos volando a una velocidad enorme, que no nos imaginamos, en el medio de una galaxia. ¿Dónde hay de todo? ¿Dónde puede pasar de todo? Entonces, nosotros pensamos que estamos en el ombligo del universo, si... Nosotros no nos va a pasar nada. Eso es un absurdo. También pensamos que somos los únicos, entre comillas, humanos seres vivientes del universo, cuando hay un trilión de planetas. Y, mira, hace poco tiempo, estaba leyendo que la NASA encontró una parte de nuestra galaxia, no de otra galaxia, de nuestra galaxia, como una esquina donde había 17 millones de planetas, similar a la Tierra. 17 millones de planetas. ¿Sí? Y nosotros estamos volando por allá. Entonces, estas cosas pasan y han pasado todo el tiempo en el universo. En el universo, tú sabes, es una transformación constante. Ahora, yo, ¿por qué me debo preocupar de eso? ¿Sí? Me debo preocupar hasta que me toque a mí. Si yo vivo en Miami, en este momento, en una de las islas del Caribe, claramente estoy, no estoy aquí haciendo una tertulia, estoy muy preocupado o veo que puedo hacer, como me puedo salvar. En este caso, sí, me interesa. Si no, no, no te mette. Mira, nosotros, en la última eclipse, estábamos en un retiro. Ahora, la eclipse era, no sé qué hora, la dosi o algo, y nosotros nos llamamos y nos encerramos en el salón para continuar con el retiro. Y luego habíamos dicho, uy, ahora está la eclipse, en un hora y quince está la eclipse. ¿Qué pasó? Empezamos el retiro, empezamos a hablar, pero todos nos olvidamos de eso, todos. ¿Qué nos pasó? Nada. Ni siquiera, pues, no. Claro, había sido bonito, pero yo no tenía, pues, la lente, no había podido mirar nada. Pero no te mette, bueno, no te mette, si te quiere, si te interesa, si te inspira. Pero yo he probado a eliminar todo ese tipo de cosas y pertener una vida mucho más enfocada en lo que me sirve a mí y que puedo influenciar yo mismo. El resto no me interesa como un eclipse o ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, eso es claramente mi opinión personal, ¿no? Ok, ¿cómo hago para empezar el club de la cinco? Me está costando mucho. Pues todas las cosas que vale, costan, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú, no sé cuál es el tuorario de trabajo, tú que haces, ¿no? Pero yo he notado que si me levanto muy temprano y puedo, digamos, en mi caso yo ya le puedo hacer dos horas de trabajo concentrado antes de llegar a las cinco. Las cinco, pues, hay una práctica espiritual que yo hago a las cinco de la mañana, pero ya le he echado dos horas de trabajo. Puedes pertenecer al club de las cinco. Mira, depende de cómo tú tienes tu vida, pero te puedo contar una cosa. Si tú haces, digamos que tú te pones a leer o te pones a reflexionar sobre ti mismo o meditas mejor de todo, ¿ok? A las cinco, ¿qué pasa? Que si tú haces eso todos los días y tú empiezas el día con este tipo de fuerza, todo el día está mucho más poderoso y mucho más positivo en todos los sentidos, en el físico, mental y espiritual. Entonces, es una ganancia, un gana en gana por todas partes. ¿Cuál es la cosa negativa? Dices, ah, me está costando. Pues, siempre y cuando lo que te interesa es más importante de la hora de sueño, que, pues, la hora de sueño no es tan importante como te parece. Cuando te habitua, el organismo se habitua, verás la parte positiva que tienes. Muy bien. Me cuesta muchísimo despertarme y levantarme en la mañana. ¿No descanso bien? ¿Tiene algo que ver con nuestro reloj biológico? Sí, tal vez. Tal vez, sí, claro. Hay personas que se acosan muy tarde, que son mucho más productivas de noche. Yo, en el pasado, era así. En el pasado, pasado, pues. Hace muchos, muchos años. Ahora, me volví mucho más... Tal vez el matebolismo, porque la edad, no sé. Pero, definitivamente, ya soy... Llego a las nueve y media, diez de la noche, máximo, ya estoy cabeceando. No, debo ir a dormir. Pero la mañana ya me delante o temprano y eso es mucho más fácil. Todo depende de siempre y cuando, de la parte biológica también, si comas la noche. Si no comas la noche, verás que es mucho más fácil levantarte. Si comas la noche, que comiste la noche, a qué hora comiste, y te vas a acostar, y te vas a poner en una posición oriñzontal, el estómago se aplasta, y cuando se aplasta, ¿qué va a pasar? Que la digestión se para, o se ralenta muchísimo. Entonces, te levantas con una lengua llena de toxina, cansado, y eso no vale la pena. Si tú, me has dicho, todo lo que tú comis después de las seis de la tarde, además que se vuelve parte de la gracia que nadie tiene, quiere, también te da problema para dormir mal. ¿Va bien? Te da muchos problemas. Entonces, evitar eso lo máximo que se pueda. Muy, muy temprano, evita eso. Ok. Dada que alimento ayuda a organizar el cuerpo. Pues todos los alimentos que estamos diciendo que son vegetarianos. Y hay artículos en el blog, vátelo a leer sobre los alimentos. Los alimentos sápticos, no todos, pero normalmente son los, todos los vegetales, frutas, todo eso, eso es alcalino. Hay una dieta, se llama la dieta alcalina. Entra en internet, vate a mirar, y eso te puede ayudar también. Pero siempre y cuando sacamos lo ácido. Lo ácido son la cebolla, ajá, champiñones, carne, todas esas cosas, eso sacamos. La azúcar blanca es muy ácido. Ok. Aún es sátvico, pero es ácido. Entonces, vamos a tener como un tipo de inteligencia en el hecho de comer. ¿Por qué? Porque en el momento que sabemos comer bien, automáticamente nos mantenemos sanos, nos mantenemos alegres, nos mantenemos, como se llama, aliviados de enfermedades. Y eso es espectacular. Eso es una cosa muy bonita. Entonces, además, si comes bien, la mente es bien clara, la mente es enfocada en lo que quieres hacer, y eso te da bien el éxito que tú quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, dale que gusto verte, ok. Ok. Eso son todos gracias, entonces yo lo paso con mucho gusto, con mucho gusto, ¿sí? ¿Cómo se hace para evitar ser fácilmente manipulable? A veces pienso que por ser buena soy incapaz de decir no. Quiero trabajar en eso, cambiar en mí. El hecho de decir no es una de las cosas más divertidas que hay. Yo digo eso porque cuando una persona se espera un sí y tú le dices un no, la persona dice, ¿cómo? Me dijo que no. Digo no. Y si quieres te lo explico, pero yo te digo no, ya. Ahora, particularmente conmigo, la gente se espera que yo le dico sí. Y se equivocan, horrible. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que es un no la mejor cosa, yo digo no. ¿Cómo puedo hacer eso para evitar ser manipulable? Ser firme en ti misma. Tú sabes qué quieres, sabes dónde vas, ya. Todo lo que se choca con la meta que tú tienes, tú le puedes decir que no. Si tú quieres tener éxito, para lograr un éxito, es más importante decir no que decir sí. La gente tiene su agenda. No sé si lo he notado. Todo el mundo tiene su agenda. Todo el mundo. De tu mamá, tu papá, tus hermanos, todo el mundo tiene agenda. Todos. Tu EF, todos. Tú mismo tienes una agenda. Pero, ¿cuál es más importante? ¿Tu agenda o la agenda de ellos? Entonces, cuando la gente, tu agenda, siempre estamos hablando de una buena agenda. ¿Sí o no? Si tú eres un criminal ya es diferente. Pero estamos hablando de una buena agenda. ¿Qué más importante? ¿La tuya o la suya? Definitivamente la tuya. Entonces, si la tuya se choca con la suya, tú debes decir no. Definitivamente decir no. Debes aprender eso. Si no, tú vas a sufrir con o vaya a bailar la música que ellos te están poniendo a bailar. Esto también es una decisión tuya. Pero, mejor aprender. Mejor aprender. Hay un video sobre esa cosa de decir no. Vártelo a mirar. Está en el canal de YouTube. ¿Listo? Ok. Un abrazo desde México. Ok. María Agradecida. Nos hablaría del ciclo del sueño para ganar energía. Bueno, mira, la cosa del ciclo del sueño es muy sencilla. Son una hora y media, más o menos. Cada organismo, pues, una hora y veinte, una hora y media. Cada uno se lo puede hacer. Puede entender. Entonces, ¿tú qué haces? Si quieres dormir seis horas, son cuatro ciclos, más o menos. Si quieres dormir cinco ciclos, son siete horas y media. Ok. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Tú has notado que cuando hay momentos en la noche, cuando despierta fácil? ¿Por qué? Porque estás saliendo de un ciclo. Ok. Entonces, si tú duermes estos cuatro ciclos, ya tienes las seis horas satisfechas. Entonces, puedes ser mucho más, puedes ser más activa. Dormir ocho horas, ocho horas y media te embota la mente. Es mucho más difícil. La gente que duerme diez horas, no sé cómo hace. Dice, dormir mucho es bueno. Dele. A mí no me funciona. Me embota mucho más la mente. El sueño es una cosa estática. Muy importante, importantísima, pero estática. Ok. Entonces, tenemos cuatro cosas que son las más importantes, los instintos básicos. Comer, dormir, procrear y tener miedo. Y nosotros, si tú lo has notado, cada uno de ellos, toda la vez que lo hacemos mucho, se vuelve como... Queremos más. Si tú dormís diez horas, ya te levantas y quieres dormir más. Y que doce horas, ya quieres dormir más. No. Equilibra esa parte y sigue este ciclo. Y es tan sencillo. Me has dicho, ni siquiera debes estudiar. Pero en Internet hay varios ciclos que enseñan varias cosas. ¿Va bien? Porque hay personas que dormían, ejemplo, una hora y media, como Leonardo da Vinci, una hora y media, y después hacía quince minutos. Trabajaba y una hora y media, quince minutos de power nap. Significa, dormía quince minutos, después otra hora y media, y lo hacía durante todas las veinticuatro horas. ¿Sí? Pero él, ¿por qué? Porque necesitaba trabajar de noche, ¿o bien? Tesla dormía dos horas a la noche. Pues, gente es así, pero ¿por qué? Porque a la cabeza le funcionaban mil. ¿Ok? En tu caso, duermes tú seis horas, siete horas y media máximo, pero no te pasar de eso, mejor. ¿Ok? Me están diciendo que son las nueve y diez, yo que estoy encarretado. ¿Ok? Dana, ¿cómo hago el baño de sol para estar de mono como tú? Pues, de mono como tú, ¿qué significa mono? ¿Mono es el que salta o mono de pelo? ¿Sí o no? Ok, no, mira, el baño de sol es... Nos han dicho todo el tiempo que el sol es algo malo. ¿Por qué? Porque hoy día, pues, no han asustado. Si se los radio ultravioleta, son horribles, roban, no te toman el sol. Es solo una de las cosas más importantes. Mira que ahora cuando la persona que ya está siguiendo el curso, cuando le hablo del baño, del medio baño, particularmente del baño, es el baño de sol. Es importante. ¿Por qué? Porque el sol te da vitamina D. Y esa vitamina D es una de las cosas más importantes que tenemos. ¿Sí? Pero si tú no tienes todo el sol, no tienes esta vitamina D. ¿Cómo se nota cuando la vitamina D te falta? Y cuando tú sales al sol, ¿ok? Y, inmediatamente, la luz, la luz te molesta tanto, lo sé, que debes usar unas gafas negras. ¿Sí? Sí. Eso significa que ya te está faltando vitamina D. Marca eso. Te está faltando vitamina D. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo obtener esta vitamina D. Esta vitamina D me la da el sol. ¿Cuándo? El sol antes de las nueve de la mañana. Es un sol muy, muy bueno. Excelente. No te puede hacer daño. ¿Va bien? Y el sol después de las cuatro de la tarde. Sería de las tres. Después decimos a las cuatro, cuatro de la media. Te tomo el sol y listo. Yo, ejemplo, desayuno al sol. Cuando está el sol y listo, me busco ya, me siento mirando el panorama. Y después medito. Desayuno al sol. ¿Ok? A mí me funciona. Yo estoy bien. Prueba. Si, pues, la persona que tiene la posibilidad, tiene, por ejemplo, tú te bañas. ¿Va bien? El cuerpo. Todo depende de dónde estás, si se puede hacerlo o no. Baña el cuerpo y después te queda el sol. Entonces, eso te va a través de la gota. La gota se vuelve como una pequeña lupa que rompe los rayos del sol y viene absorbido más de la piel. Eso es rayo ultravioleto. Y eso es maravilloso. ¿Ok? Ok. Ok, saludo, saludo. Ok, desde New York. Yo duermo seis horas, mi energía baja. De Emilce. Todo depende. El dormir es una cosa, pero también cómo está comiendo, si está haciendo el ejercicio de yoga, si tiene dificultades a nivel personal, ¿Sí? ¿Sí? Se tiene emociones tóxicas. ¿Dónde vives? ¿Con qué aire respira? Porque tú vives en Bogotá. Entonces, el aire de Bogotá no es la maravillosa, pues, del mundo. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas influencian. No es solamente el sueño seis horas, siete horas. La cosa es que tipo de vida hace, porque el ser humano es completo. Nosotros nos vemos todo en pedazitos. Mi cuerpo va bien, mi cabeza va bien, mi brazo va bien. No, tú eres un completo cuerpo, mente, espíritu. Eso es clarísimo. Entonces, debes estudiar qué haces, qué piensas, si estás frustrado, si no estás frustrado, si tienes dificultad de plata, si tienes dificultad con tu pareja. Me ha dicho, todo eso influye en qué agua estás tomando. Oye, ayer yo puse un artículo sobre este microorganismo de plástico que estamos tomando en el agua, ¿sí? Horrible, pero así es. Entonces, analiza todas esas cosas y después vamos a ver si es el sueño o no. ¿Ok? Si come la noche y después te levantas y no dormiste bien y te levantas más cansada, todo eso influye. Ok, ¿qué más? Vamos a ver. Parece que terminamos. Alma y espíritu son la misma cosa. Sí. Alma, espíritu y conciencia son tres sinónimos. ¿Ok? Entonces, al menos nosotros a nivel de tantra y yoga lo utilizamos indistintamente. Y ser. Entonces, alma, espíritu, conciencia y ser son cuatro cosas que son las mismas, sinónimos. ¿Ok? Dada, si te alcanza el tiempo en esta tertulia, me contesta mi pregunta de la numerología. ¿Cuál es la pregunta? Tú hablas de numerología. En la humanidad ha existido varios calendarios, romano, chino, maya, la numerología que está. Ok. La numerología que yo estoy siguiendo es la numerología de Pitágora. ¿Ok? Hay varios tipos de numerología. Yo estoy siguiendo, está también la numerología china. Yo estudié la de Pitágora y me funciona. ¿Cómo funciona? No lo sé, pero funciona. Y lo noto cuando la uso. Cuando quiero ver algunas cosas. Hago la numerología y normalmente me funciona. La hice conmigo mismo. La hice con las personas que están cerca de mí y que conozco bien. Y sí, funciona. Y además, cuando lo hago con las personas, digo, te pasó este tiempo y tú te sentiste así. Y yo lo digo antes, porque si yo lo digo después, no es interesante. Pero si yo lo digo antes, veo como la cara de la gente y dice, sí, sí, esto está funcionando. Entonces la numerología de Pitágora, que era un genio, pero no sé cómo funciona. Sé que funciona. Mi reloj no sé cómo funciona, no tengo ni idea, pero funciona. Yo sé usarlo, lo tengo aquí al pulso y eso es todo. Este celular, yo sé usar algunas cosas. Sé que funciona, pero no sé qué tiene adentro, cómo funciona, no tengo idea. Pero el hecho que yo lo sé usar, me permite de aprovecharlo. ¿Ok? Así es la numerología. Muy bien. La ley de atracción. Hacemos la última. La ley de atracción. Habla sobre eso. ¿Y de qué? ¿De qué te hablo? Yo he hablado varias veces de la ley de atracción. En la ley de atracción te dicen que tú atraes todo lo que tú quieres, todo lo que tú piensas lo atraes y tú crees tu futuro. ¿Sí? Pruébamelo. Yo te pruebo el contrario. Tú pruébame eso. Tú pruebas si todo lo que tú piensas tú lo puedes crear. No. Porque si fuera así, sería muy fácil para cada uno de nosotros crear todo lo que queremos. Y no es así. Hay cosas que te caen encima que tú no te lo esperas. Digamos que en este momento, hace una semana, yo vivía en una de las islas del Caribe. ¿Ok? A ese tiempo yo tenía el plan que había arreglado todo mi jardinito, que había hecho todo y había pensado toda la vida en tener una casita como la estoy construyendo. Y lo logré. Y llega el huracán Irma y me la arrastra completamente. Entonces, ¿está bajo mi control? Existe mil ley de atracción que me está haciendo eso. Están cosas que están más allá de mi control. Dea eso claro. ¿Va bien? Dea eso claro en tu cabeza. Tú puedes atraer algunas cosas. Además, ¿qué estás atrayendo? En la ley de atracción todo el tiempo nos hablan de dinero, de casas, de carros, de parejas espectaculares. ¿Va bien? Todas esas cosas. Entonces, tú estás atrayendo, tú estás deseando algo físico. ¿Ok? Algo físico. Esto algo físico va a crudificar tu mente. La pone más densa. ¿Cómo te puedo decir? Densa. Esto aquí es una cosa de plástico. Si yo busco una cosa de metal, ¿sí? Entonces, tenemos plástico y metal. El metal es más denso del plástico. Ahora, la mente puede ser más sutil, menos densa. Entonces, puede captar ideas. Y puede ser muy densa, muy dura. Muy, muy, ¿cómo se llama? Todo lo, como si fuera átomo que se encierra. ¿Sí o no? Entonces, toda la vez que yo pienso en algo burdo, mi mente se vuelve lo que piensa, burda. Si yo pienso en algo sutil, mi mente se vuelve sutil. Si yo pienso en algo infinito, mi mente se vuelve infinita. Y eso es la esencia de la meditación. Y con esto, paro aquí. Son las 9.20. Hemos hecho una hora y 20 de transmisión. Ha sido muy bueno. Voy a dejar el video esta vez, ¿ok? Lo vamos a dejar y lo puede ver aún después. Ha sido un gusto para todo. Muchas gracias por las preguntas interesantes. Y continuamos con estas tertulias. Namaskar. Gracias.